Oferta por la Minyamal, Carpetas, Íñigo Martínez, Pauco Barcí, Cantera, Rafa Márquez y mucho más. ¡Vamos! Empezamos y es que informa Luis Rojo que el PSG le ha hecho un ofertón al Barça por la Minyamal de 200 millones de euros y que el club ya ha decidido y que la respuesta es que no lo van a vender y qué casualidad que justamente el Barça gana con un golazo de la Minyamal y empiezan a surgir ese tipo de informaciones, ese tipo de noticias. Me parece muy raro, sinceramente. Y no me sorprendería que en ciertos casos sea para desestabilizar porque estos timings realmente dejan bastante que pensar. Y a todo esto añade Fernando Polo que el Barça precisa que no ha recibido ninguna oferta del PSG por la Minyamal. Es que ya está. O sea, no era una noticia real y que en cualquier caso el club nunca lo vendería. Es que yo creo, al final, que pese a buenas ofertas que podamos recibir hay ciertos jugadores en concreto que son invaluables y que todo tipo de oferta que posiblemente pueda llegar debe ser rechazada porque luego me cuestiono, ¿dónde podemos encontrar un la Minyamal, por ejemplo, en el mercado de fichajes? Es que no lo hay. O sea, son jugadores que el club debe apreciar y que somos muy afortunados porque incluso el escanterano es un jugador que ha producido el propio FC Barcelona y que son activos de presente y de futuro. Así que me alegra de que en caso de que hubiera llegado a su oferta la postura del club hubiera sido de nunca venderlo. Últimamente estuvieron saliendo unas informaciones sobre Íñigo Martínez que hablaban respecto a una salida y a esto informa Gabriel Sanz que el ascenso de Pau Cubarcy no le incomoda que piensa en ayudarle en todo lo posible. Como ha hecho con la Minyamal es que es un gran líder y yo creo que siempre lo está demostrando tanto dentro como fuera del terreno de juego y que está sorprendido con las informaciones recientes que le ponen en el mercado de fichajes ya que de momento nadie en el club le ha comentado nada al respecto. Y yo espero que esto se mantenga así, que no haya esa intención de efectuar un traspaso porque creo que el equipo también necesita centrales experimentados. Y no solamente eso, líderes también. Y creo que Íñigo Martínez hace muy bien ese rol, sea titular, ya sea como revulsivo. Tuve la suerte de estar en su presentación, de verlo justamente en directo. Y lo que me transmitió es que estaba llegando, que había mucha competitividad en el Barça y que de alguna u otra manera iba a aportar. Así que creo que eso es importante. Evidentemente creo que tiene que mejorar ese tema respecto a las lesiones que estaba lastrando pero a partir de ahí creo que ha dado un buen rendimiento como central y espero que se pueda quedar al menos una temporada más porque definitivamente se lo ha ganado. Justamente hablando de Pau Cubarcy, informa Mateo Moreto que ya han empezado las primeras conversaciones para adecuar su contrato y de adaptarlo al primer equipo lo cual va muy en línea respecto a las últimas informaciones que estaban saliendo respecto a que el Barça ya lo considera como jugador del primer equipo y que ya no volvería al Barça Leite y lo cual creo que es una decisión acertada. Entonces, viendo justamente esta noticia es cuestión de ver la manera de hacerlo oficial y de también aumentar su cláusula de rescisión porque es una cantidad baja y asequible para clubes que pueden estar posiblemente interesados en él lo cual no me sorprendería que ya haya así que desde ya el Barça debe trabajar para hacerlo en toda regla jugador del primer equipo. Hoy el Barça hizo sus entrenamientos correspondientes en donde no se vio a Farrant Torres sin embargo las informaciones apuntan que llegaría igual al partido contra el Napoli así que veremos si es que figura en los siguientes entrenamientos y si aparece en la convocatoria lo cual significaría que ya ha recibido el alta América así que cuestión de ver en estos días qué es lo que va a pasar. Cuando parecía que el futuro de Xavi ya estaba totalmente claro informa a Tony Joan Martí que es posible pero no probable que se pueda quedar en el FC Barcelona pero depende de cómo avance el resto de la temporada. Yo sinceramente lo veo muy difícil tendría que pasar algo muy grande como por ejemplo campeonar a la Champions o quizás remontar toda esta diferencia que tenemos en Liga que a ver, ojalá, creo que sería un buen indicador yo encantado de que Xavi se quede pero en caso de que suceda creo que tiene que haber una limpieza dentro del equipo ya que al menos a mi impresión hay jugadores que no lo siguen hay jugadores que no le están haciendo caso hay una parte del vestuario que se le ha ido pero eso también es muy difícil y al final digamos que también es como más fácil el hecho de cambiar de entrenador antes que de varios jugadores porque se pueden aferrar a su contrato entonces yo espero realmente que Xavi ojalá pueda reconducir esta situación que la temporada finalice de la mejor manera pero más allá por esa posibilidad de que se pueda quedar y de que sería muy bueno para el equipo lo digo también porque yo creo que al final Xavi va a terminar cumpliendo lo que dijo en esa rueda de prensa de cara a final de temporada que a partir de ahí se iba a ir yo dudo mucho de que se vaya a quedar y cuando menciono que ojalá se dé con la tecla y de que todo pueda mejorar lo digo porque por lo menos quiero que se vaya de la mejor manera y con buenas sensaciones también Tony John Martí actualiza sobre Hansi Flick y comenta que el Barça valora que es un entrenador polivalente capaz de adaptarse a diferentes situaciones y jugadores sin embargo existe escepticismo respecto a su carrera ya que el escenario ideal sería contratar a un entrenador con más experiencia bueno yo creo que Hansi Flick sí que tiene experiencia pero depende del grado que estén buscando también además no es una cuestión determinante pero el club sí considera un plus que nuevo técnico domine el idioma español pero ahora recuerdo también que había salido una noticia de que lo estaba aprendiendo yo entiendo que al final no es lo mismo que el hecho de que sea tu lengua materna pero dudo de que eso pueda ser impedimento para que pueda ser un gran trabajo así que veremos en qué termina finalmente todo ese tema del entrenador pero que por ahora creo que hay bastantes escenarios abiertos habrá que esperar para ver qué pasa ha salido la convocatoria del Barça Athletic para este partido contra el sexto River la gran novedad es Alexis Olmedo central del juvenil A vuelve Marcazado y Mikhail Falle tras haber estado con el primer equipo por lo demás los habituales para Rafa Márquez hoy juega el Barça Athletic contra el sexto River partido como siempre complicado en esta categoría y si bien es un rival que está ubicado en los puestos de abajo eso añade dificultad también porque necesitan puntos sin quitar que también es una oportunidad para el equipo a ver jugamos en casa es nuestro 14 y hay que asegurar el hecho de sumar de a 3 creo que es un buen rival y que va a costar en tramos del partido pero hay que continuar con la buena racha y dinámica controlar el partido tener el balón y ser eficaces también en las ocasiones que podamos generar y evitar tener ciertas imprecisiones que luego podemos lamentar así que dicho esto yo creo que vamos a ganar el partido y que resultado va a ser un 2 a 0 con goles de embake un tiro de esquina de cabeza veremos si finalmente pasa y también de Pau Víctor y ojalá ojalá que ganemos que nos llevemos esos 3 puntos y sigamos arriba asegurando los puestos de playoff a modo de previa ha hablado Rafa Márquez en declaraciones y he hecho un resumen aquí y empieza diciendo es un rival difícil sobre todo ganaron el último partido vienen con buena confianza intentando conseguir puntos que es lo que necesitan y no va a ser fácil por estar por debajo sino que creo que va a ser más complicado es que si al final son rivales que están necesitados de puntos y siempre vienen a dejar el máximo en cada encuentro principalmente cuando ya ha avanzado la temporada y ven el contexto y la situación en la que están ellos tienen como una particularidad con los equipos que están arriba que han conseguido resultados positivos así que el Barça debe tener ahí máxima precaución no confiarse que yo no creo que se vayan a confiar sinceramente la idea es tratar de mantener ese equilibrio y obviamente la buena racha si hay que continuarla esta buena dinámica porque está siendo muy positiva sinceramente tras la última derrota que tuvimos estamos en una etapa del torneo en donde debemos seguir acelerando y tratar de seguir con una dinámica buena es que en verdad ya estamos en ese tramo decisivo de la temporada en donde no es que no haya margen de error pero hay que tratar de sacar el máximo de resultados positivos posibles porque va a ayudar bastante a afianzar esas posiciones de playoff los chicos están con una muy buena actitud eso siempre se refleja también en los entrenamientos y la idea es continuar y eso que menciona Rafa Márquez también que ya digamos que es una constante que lo que se ve en los entrenamientos al final se refleja en el partido y se nota que los jugadores creen en su mensaje y en lo que está transmitiendo también a nivel de juego la frase que he elegido es he hecho mucho énfasis en que si queremos seguir en la posición donde estamos y mantenernos arriba va a ser importante seguir haciendo esfuerzos sacrificios tener esa mentalidad competitiva y seguir adelante sin importar a quien tengamos enfrente y es que es el hecho de competir y es algo que no solamente son palabras de Rafa Márquez sino que se ve reflejado mediante acciones y el equipo siempre compite incluso cuando no es el mejor partido tratan de dejarse todo en el campo ese es el mensaje y espero que podamos sacar un buen resultado también ojalá espero que sea de la misma manera que el Barça Athletic se pueda llevar los tres puntos que tenga una buena imagen que mantengamos esta racha positiva esta buena dinámica y que todo lo positivo se mantenga en lo que resta de temporada desde la formación y el desarrollo de jugadores y ojalá clasificar a esos puestos de playoff así que nada espero que les haya gustado este vídeo si es así no se olviden de dejar su like y también de suscribirse y dejar aquí abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones aquí leo y también respondo y nos vemos en el siguiente deud y no se olviden de suscribirse y no se olviden de suscribirse